¡Perdimos a uno! ¡Perdimos a uno! No es natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí, Equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, Equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido, daos prisa. ¡Perdimos a uno! ¡Felicidad! ¡Viva! ¡Señor, Dr oil! Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima óptimo. Aquí, Equipo Zulu, solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? Cambio. Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, Equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana, mantened la posición, vamos para allá. Recibido, daos prisa. Trasquerязo. ¡Clime! ¡Fuera�! ¡Faps! ¡Ex Pixito! ¡Faps! ice ¡Faps! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue así! ¡Así se hace! ¡¿Quién lo ve?! ¡Bien! ¡A este lado no hay nadie! ¡Vamos a buscarlo! ¡Adelante! ¡Dios! ¡No te escaparás! ¿Qué te parece? ¡No te nos quedes todos! ¡Ojo! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Derríbalo! ¡Allí hay más! ¡Vamos allá! ¡Oh sí! ¡Se ahorra munición! ¡Toma! ¡Lo siento! ¡Dame un ángulo! ¡Esos son todos! ¡Esos son todos! ¡La zona es segura! ¡Esos son todos! ¡La zona es segura! ¡Toma! ¡Dios! ¡Como crema! ¡El siguiente! ¡Disparad! ¡No! ¡Ya no volverán a meterse con nosotros! ¡Bien! ¡Aplástalo! ¡Los he encontrado! ¡Los he encontrado! ¡Respiro! ¿Qué tal sienta estar muerto? ¡No! ¡Aprendadme un candillo chicos! ¡Toma ya! ¡Papo! ¡A eso me refiero! ¡Buen trabajo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Se acerca a los morteros del pacto! El pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. ¡Venga ese plomo marines! ¡Va! ¡Dale! ¡Increíble! ¡No te los quedes todos! ¡Fuego! ¡No! ¡No va a rincar! ¡Venga ese plomo marines! ¡Yo lo vi primero! ¡Disparad! ¡No! ¡Tarad! ¡Aquí! ¡Kedén! ¡Aquí! ¡Apretad el gatillo chicos! ¡Mueveos, marines! ¡Dios! ¡Dios, mariposa! ¡Dios, mariposa! ¡Rateana, Cenicillo! ¡Toma ya! Es que no apretes Muy bien Venga ese plomo, marines Sigue así Ese era mío ¡Fuego! ¡Bien! Vienen otros Casi lo siento por ellos Ni me hagas esto ¡No te hagas ser muerto conmigo! ¡No te escaparás! ¡Disparad! ¡No hay quien me pare! ¡Déjame alguno! ¡Apretad el gatillo, chicos! ¡Una buena reacción! Tranquilo, que hay más ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Muy bueno! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tienes todo lo que sabes hacer! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Venía yo! ¡Venga ese plomo, Marines! En toda la cabeza. ¡Ese era mío! ¡No te los quedes todos! ¡Allí hay más! ¿Te gusta? ¡Fuego! No puedes huir. Creía que el pacto había eliminado a todos los Marines de esta zona. Voy a entrar. Yo te cubro. Silencio. ¿No oís algo? ¡Nave de transporte! ¡Nave de transporte del pacto aproximándose! ¡Aaah! ¡Qué esperas! ¡Aaah! ¡No va a descargar! ¡No te hagas el muerto conmigo! ¡No te hagas el muerto conmigo! ¡Nos largamos! ¡Estás bien! ¡Aaah! ¡Gracias! tenemos que subir esta recife marines manteneos en posición nosotros nos ocuparemos de estos cañones jefe maestro debemos escalar este riesgo y situarnos debajo de esos cañones fijos recibido nos quedaremos aquí cubriremos al jefe maestro pilla eso buen tiro tenemos que subir esta recife marines manteneos en posición nosotros nos ocuparemos de esos cañones jefe maestro debemos escalar este riesgo y situarnos debajo de esos cañones fijos recibido nos quedaremos aquí cubriremos al jefe maestro y 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 las fuerzas del pato que había cerca han sido eliminadas vamos al centro de control de halo y y y esto es el centro de control y 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 para espera no es posible o maldito pacto ellos lo sabían había señales seguro para no te sigo el pacto encontró algo en este anillo algo horrible y ahora tiene miedo enterrado donde el capitán hay que detener al capitán que es que las armas que buscan no son no debe entrar ahí no comprendo no hay tiempo sal de aquí busca que es detenlo o será tarde la última transmisión del capitán venía de allí eso fue hace 12 horas no hemos podido restablecer el contacto con el capitán y con su equipo cuando localice al capitán llame y le recogeré y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!